Yo EQ Kora Ya 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 sa ya da Cielo, todavía no hay Húboko a ti, en tu corazón No hay que prescite La isla Medi-tebos, oh no Baby Karaoke Cielo, todavía no hay Yo tengo Que se siente mal como Gracias a ti, baby Yo tengo Ostalo mi día No hay que se siente Mezzy tebos, oh no Ale mi, to y eno Lebo son por calón Kultura es y enak, o ti ¿Como me robes sin? Sabemos en la coca, voy a ver todo Yo soy Roma, boy Me prelote, saco de nieve Zabrío, un jarro Me prelote, un jarro Me prelote, un jarro Tengo un día Y eso me lo Mr. Marcos Y eso me lo Mr. Marcos Me lo Mr. Marcos Me lo Mr. Marcos Que es así chima cosa Yo caché mi bebé Y otro mam Y otro mam Yo le quebré un frenloque Para quien tuviese un bebé Gracias para vos Yo Y otro mam